Recuerdo que un día fue Cuando a Dios yo le pedí a guardarme bien El tiempo es testigo fiel De que mi Dios me ha guardado gracias a Él Aquí está un año más Un gloria a Dios, un aleluya, un corazón Que dice así Gracias Señor Porque me diste noche y día tu protección Las pruebas que pasaron ya Jamás volvieron pero querían me derrotar Un año más se terminó Cayeron lluvias, soplaron vientos Pero aquí estoy Aquí está Un año más Un gloria a Dios, un aleluya, un corazón Que dice así Gracias Señor Porque me diste noche y día tu protección Un año más Se terminó Cayeron lluvias, soplaron vientos Pero aquí estoy Pero aquí estoy Yo sigo aquí Mirando allá Mirando al cielo porque Él dijo que volverá Aquí está Aquí está Aquí está Un año más Un año más Un gloria a Dios, un aleluya, un corazón Que dice así Gracias Señor Gracias Señor Porque me diste noche y día tu protección Porque me diste noche y día tu protección Gracias Señor Gracias por ver el video.